¿Cómo se puede transformar la sociedad? La producción de la publicidad, transformar. Sueño el día que la publicidad sea una plataforma de transformación social. Eso lo vamos a encontrar en Cartagena. Invito a todos los publicistas, estudiantes, profesionales, planners, ejecutivos de cuentas, soñadores, como decía el viejo Le Bournet, aquellos hombres detrás de los lápices grandes garabateando ideas que estén presentes en Cartagena. Porque es posible que tu idea se vuelva el ideal de una nación.